No me vas a dar las gracias, mi amor. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste, Ginebra. Mediten si creen que es justo para mi nieta que se siga ilusionando y perdiendo el tiempo con Salomón. Hablen con él, por favor. Porque para él, ¿cómo dice? Estaría Padre Uris tener el paquete completo. El hijo, la mamá que lo cuide y la novia que lo divierte. ¿Mi nieto no es así? Mi nieta se está encontrando, Guadalupe. Y yo tengo presentimiento que Salomón va a acabar rompiéndole la brújula hasta lograr que se pierda. Cuando hayan procesado esto, avísenme para que entonces decidamos qué es lo que vamos a hacer por el bien de ambas familias. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Logró arreglar los problemas que la trajeron aquí? La verdad no, pero cuando menos los externé. Es que la vida, la vida es tan curiosa, Fobo. Y a veces es caprichosa porque, mira, por un lado ya recuperé a mi hija. Qué bendición haberla recuperado. Y ahora tengo una mejor conexión con ella y encima me ha dado una nieta hermosa. Pero al mismo tiempo tengo a mis otros nietos que están tan mal, están sufriendo y yo no puedo hacer nada para devolverles ni la salud, ni la tranquilidad, ni la dicha que merecen. Y yo... A ver, señora, está haciendo su máximo esfuerzo. A mí me consta todo lo que ha hecho por ellos. Sí, es como un ataque de pánico. Tranquila. Y ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, ya no sé qué más hacer. ¿Qué quiere hacer? Yo tengo una idea. Tengo una idea. Tengo que ordenar mi cabeza, es lo que yo tengo que hacer. Pasa nada. Usted tranquilice, aquí está. Vamos a hacer algo, vamos a cantar. ¿Qué? Cantemos, usted y yo, hay que liberar la presión. Esa canción me encanta, escuche, escuche, escuche. ¿Te viste? Sí, que no, todavía no. Tiempo y me enamoro más de ti. Cante, doña Elvira, conmigo. Un abrazo. Soy un fan de tu sonrisa. Qué bonita canción, me encanta verte sonreír. Te amo a pesar de todo. Vamos fuerte. No, yo no, es que yo no canto desde la primaria. Bueno, desde que éramos niñas de la carrera. Venga, venga, el coro es un rosario. Escucha. Yo te volvería a elegir. Porque yo te amo, te quiero y te amo. Venga, fuerte, con ganas. Es que no me lo he dicho. Te amo, Esteban. Y nunca te voy a dejar de amar. Esta noche es especial. Hay sonrisas para mí. Tanta música bailando en la ciudad. Y me suben por la piel. Nunca dejes de amar, mi hijita. El amor es lo único que nos hace sentir vivos. Muchas gracias por estar conmigo, mamá. Mientras Dios me preste vida, yo aquí estaré contigo. Sí. Dios nos tiene que ayudar para que Edher se ponga bien. De verdad es que sí. Vamos a rezar por él. El poder de la oración es muy fuerte. Te amo, mamá. Yo te amo, mamá. Mi niña. Mi ojito es bonito. Mi ojito es bonito. No, no, no. Oye, ¿y cómo va, Eder? Bueno, ahí va. Me quedé toda la noche vigilándolo a ver si se movía o abría sus ojitos y... y nada. En algún momento me quedé dormido y soñé que me decía papá. Pues yo tampoco pude dormir bien. Estuve rezando toda la noche por él. Gracias por todo lo que haces. De verdad. Ayer me quedé en el cuarto con Eder y lo voy a seguir haciendo. No pienso compartir cuarto con Ginebra. Pienso cada segundo en ti, mi amor. En tus hijos. Confío plenamente en que pronto seremos muy felices. Deseo que llegue el día en que todo sea tranquilidad. Unidos con mis tres hijos y con tu hija que encontraremos, mi amor. Pasita, Esteban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, niña? Tienen que ir rápido al cuarto de Eder. Mi mamá está con él. ¿Qué? No, no, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, cada día pareces más ejecutiva, ¿eh? Mira, te conozco tanto que sabía que ibas a llegar temprano. Sí, tenía varios pendientes, pero eso no me impide hacer una pausa para decirte que hoy te ves más guatérrimo que de costumbre. Bueno, bueno, bueno. Eso debe ser porque estoy motivado porque tengo una gran idea. ¿Qué piensas hacer, Quentin? A ver. Ay, ya verás. Aquí está. ¿Todo está bien con mi hijo? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Todo está bien? Tuve una corazonada y quise venir a verlo. Soñé que estaba corriendo feliz por el jardín. Así quiero ver a mi hermanito. Mi hijo lo que necesita es descansar. Me pone nervioso que haya gente a su alrededor. Tienes razón, cielo. Quería darle los buenos días a Eder y a decirle palabras bonitas porque también lo extraña. ¿Eder? ¡Eder está abriendo los ojos! ¿Qué? Hijo. ¿Ya despertó nuestro hijo, mi amor? Hijo. ¿Me escuchas? Eder. ¿Me escuchas? Soy tu papá. Eder, ¿sabes quiénes somos? ¿Nos reconoces? Aquí estoy, hermanito. No te voy a soltar. Sabía que ibas a despertar, canal. Su cerebro necesita adaptarse. No esperemos que responda así como así. Ya, no te muevas, hijo. No te muevas. No hagas ningún movimiento brusco. Voy a llamar al médico para que te revise. Tenía demasiadas ganas de ver esos ojitos lindos. Sí sabes que soy tu papá, ¿verdad? Nada más mueve tus ojitos y nos recuerdas. Ándale. ¿Los movió? Sí. Sí sabe quiénes somos. Estoy muy feliz. Fue mi sueño el que lo trajo de vuelta. Gracias por avisarnos, mami. Te quiero. ¿No me vas a dar las gracias, mi amor? Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste, Ginebra. ¿Papás, puedes cuidar a mi hijo, por favor? Sí. Vaya, tranquilo, señor. Aquí voy a estar. Qué gusto tenerte de vuelta, Ayr. Oye, aire. Ya, aire. Aire, que estoy, que me ataco. Ya, tranquila, tranquila. A ver. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ya. Ahora sí, haz la pregunta, Kenzo. Espera. Creo que me estás encendiendo. ¿No deberías estar de rodillas o algo así? Ay, no, pero ¿por qué aquí en la oficina? Ay, bueno, la intención es lo que cuenta, porque ahorita no hay lana para eso. Así que, vas, vas, vas. Ya, 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 tranquila. ¿Por qué me dices que me espere? Pero tranquila. ¿Cómo estás, me estás presumiendo esa caja y ya? No, no, no. Nandi, tranquila. Tú sabes que eres una mujer muy especial para mí. Me ayudaste a confiar de nuevo en mí y me ayudaste a muchas cosas. Por eso, tengo esto para ti. Ahora sí. No entiendo. ¿Por qué una llave? Porque tú eres bienvenida siempre en mi vida, Nandi. Esta es la llave de mi departamento. Tú te has portado increíble conmigo. Y lo mucho, poco, bueno o malo, siempre quiero compartirlo a tu lado. Ay, no te vayas a caer. Ay, 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 ay. Nandi. Ay, eres tan lindo, Kenzie.